¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro día mi morro, el más chico, me dice Pues papá, ¿y cómo hago yo unas carnitas en mi apartamento? Si no tengo yardas, no tengo leña, no tengo... Dije, no, pues bien fácil en estufa Entonces, por eso es que hoy les voy a hacer unas carnitas En mi estufa, aquí dentro de mi casa Pero gracias a Dios que yo tengo mi casito, miren Este, este casito, una chulada de casas, señores y señoras Ya lo limpie, no quise grabar la limpiada Porque ya saben cómo lo limpio, ¿verdad? Pero ahí está limpiecito Si no tienen caso Pueden usar una olla Una olla de estas, así más o menos Es lo mismo Pues como yo tengo caso No la voy a ocupar Entonces, para hacer mis carnitas Aquí tengo yo mi manteca Ahorita se las voy a enseñar bien para que la mire Y aquí están las carnitas Que son como 6 libras 3 kilos Ya la enjuague ¿Ok? Porque, para que no diga Son 6 Y compré este Que son como 3 libras 2 Como un kilo Un poquito más de un kilo De costillitas Que le voy a echar ahí Unas carnitas Entonces Ahorita las voy a picar Y voy a preparar mi caso Como les dije Ya las enjuague Esta se llama por curshom Después les pongo ahí Como se llama en total la carne Miren Ahorita les voy a enseñar La manteca y todo Son fáciles de hacer, señores No se me, miren Son 1, 2, 3 Son 4 pedazos 4 trozos de carne De carnita de puerco Para las carnitas Entonces lo que yo voy a hacer Yo la voy a cortar En pedacitos así, miren Así, miren Haden cuenta que en ese pedacito Saqué 3 pedazos de cada uno Como es el casito chiquito Pues no ocupamos Tanto, verdad Ahí está Ya, ya conoce mi estilo Y yo nomás le pongo sal Coca Coca Y naranja Ok No son de estilo Michoacán Bien claro Son de estilo mío Mis respetos para las carnitas Michoacanas Muy sabrosas, eh Entonces aquí están las costillitas, miren Los voy a dejar así De dos, miren Ahorita les voy a enseñar Ahí me están diciendo Que como filo mis cuchillos Ahorita los miren nomás Que chulada de cuchillo No, miren la verdad Miren nomás Estas costillitas Ahí sí las voy a hacer Ahí sí las voy a hacer, miren Uy papá Cuánto te quiere mi mamá Ay Y nomás Que chulada Eh Es nomás Es nomás Ahí están Ok Estas son Van a ser No le eché Cuerito No le eché Nomás tiene costilla Y carne de puerco Que es por curso Como carne maciza Le dicen algo así Ahorita les pongo ahí Toda la receta Como va a ser Como se va a llamar Saludos señores Ahorita no enseño la coca Y no enseño la naranja Porque no la tengo Se la encargué a mi hijo Entonces ahorita lo que voy a Voy a empezar a hacer las carnitas Pero les voy a enseñar aquí Como está todo La manteca Para que vean La manteca Es la que usé En las carnitas pasadas Yo la guardé Esa Se vuelve a calentar Y se Para que se suba Toda para arriba Y se vaya todas Las morositas para abajo Y ya se saca Y se 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 echa Se guarda Ahorita se las voy a enseñar La manteca La guardé De la vez que hice carnitas Yo la guardé La limpié Ahí está Es la que voy a usar hoy Miren Aquí están Las costillas Y las carnitas Es un total De Nueve Libras Que vienen siendo Un por medio De Unos cuatro Tres kilos y medio Ahí están Ahí está mi casito Limpiecito Entonces lo que voy a hacer ahorita Voy a poner la manteca En mi caso Y voy a ponerla a calentar Para echar las carnitas Bueno Aquí voy a poner mi casito Y aquí voy a echar la manteca Señores Miren nomás Esta manteca está Viva Bueno Alguien En un comentario De la gente me dijeron Que Que no era de puerco Es de puerco Ok Esa Esa manteca que yo puse En mis carnitas Es de puerco Porque hay compañías Acá en Estados Unidos Que se dedican a A sacar la pura manteca Del puerco Pues No es procesada No es artificial No es nada De Como hay otras Que venden por ahí Que Que no son buenos Pero ahí van Vamos a tratar De dejarle Como por aquí Así La mitad De De manteca Un poquito menos De la mitad Que no tenga agua Señores Ok Bien limpiecitas Para que no brinque Para que no vaya a ser Cochinero Bueno Por lo pronto Vamos a dejar Que se redita La manteca Y luego Vamos a ver El proceso Cuando ya está caliente Para echar las carnitas Es lo mismo Que pueden hacer En una olla Ok Ya les dije Yo lo estoy diciendo En mi casita Aquí Porque Lo tengo Para que Uso la olla Si lo tengo Pero ahí está Vamos a dejar Que se caliente Bueno Aquí va a llegar La manteca Coronando Aquí está Mi palita Miren nomás Ahí está Ahí va Lo que voy a hacer Que voy a echar Sal A mi gusto A mi gusto Miren nomás Ay papá Los voy a poner Aquí un ladito Estas son las costillas Miren nomás Son las gustos Señores Siren Yo no le echo Que el ladito Con agua Ok Porque no Ya saben Ya saben Mi estilo Ahorita Para que no se me vaya Pasada Ya se le falta De hecho Más adelante Parece que ya tenemos La manteca caliente Señores Señores Ahora si Miren Con mucho cuidado Tienen que hacerlo Porque como está bien caliente Tienen que hacerlo Con mucho cuidadito Miren No es como allá afuera Pues estás afuera No importa Pero aquí adentro Con mucho cuidadito Que chungada De carnica Señores Con mucho cuidado Ok Con mucho cuidado Por favor Se pueden quemar Arriba Estas cadenitas Son para hacerse Adentro de tu apartamento De tu casa Si no tienes una yardita Para la gente Mis amigos Que viven en la ciudad Está reducido El lugar Pero miren Miren nomás Que chulada Señores Eh Espere Se está mirando bien Como se miran Las carnitas Las carnitas Las carnitas Ven nomás Voy a arrimar un poquito más Para que la miren Ven nomás Que chulada De maíz De maíz De maíz Por lo pronto Nomás le eche sal Señores Ok Pero ahí está Aquí la vamos a dejar Como por unas dos horas O dos horas y media Más o menos Miren las costillitas Ahí se las voy a echar Una vez Tengo una lumbre En lo alto Se alcanzó a bajar La temperatura De las carnitas Que no importa Ahorita sube Rápido Y así Tengan mucho cuidado Porque estoy caliente Con un trapito Aquí Porque este se calienta Demasiado Pues Hay que tener Mucha precaución Ahí está Ahí las vamos a dejar Como por unas dos horas Que irba Que esté bien calientita Todo Y ahí vamos a seguir El proceso Así de fácil Están las carnitas Así van las carnitas De la finca Están cuidando Que no se les vayan A pegar Pero se las recomiendo Ahí nomás Que chulada Que chulada De carnitas Pues aquí Se va a llevar Por medio De unas dos horas Dos horas y media Ok Ahí siguemos adelante Carnitas Estilo severiano Adentro de la casa Gracias señores Mira nomás Que chulada Nomás mira Arrima de aquí el video Mira nomás Que chulada Le puse esto Porque me estaba Tirando la manteca Y para que no se me chorreara Mi piso ¿Y de qué son? ¿Son de la paleta? No Son por Son por Cushion Como de No sé Por Ahí les pongo Al final del video De que son En español Y en inglés Ok Pero aquí Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Ya llevan Once y media Llevan una hora Hora Quince minutos Le vamos a echar su naranjita Nomás Una naranjita No se me aguiten No piensen Este es mi estilo Ok Ahí está Miren Una naranjita Es lo que le vamos a echar ¿Para qué le echamos más? Es que son poquitas Pues Ahí la vamos a dejar Y le van regulando La luz Ok Ustedes Ustedes Como vayan mirando Pero ahí están quedando Miren Ahí están quedando Las carnitas Eh Chulada Ahora las vamos a dejar Otro ratito Pues aquí tenemos Las carnitas Ya listas Miren Miren nomás Este tacito Miren nomás Está caliente Oh my God Miren lo mucho Miren nomás Ay Es que lo pruebo No ocupa nada No ocupa ni nada Pero Le vamos a echar su poquita Un chorrito Como era poquito Pues nomás Poquito Ahí está Ya lleva dos horas Las carnitas Miren Miren que chulada Estas Para que vean Miren que bonitas Catitas Miren Miren nomás Miren nomás Este pedacito Oh my God Que jabada Como ya le eché la cúpita Le vamos a dar Otra media hora Se va a llevar Se va a llevar dos horas Y media Pero ya le bajé Un poquito La lumbre Ahorita Ahorita Le seguimos El platillo Bueno señores Aquí ya están Las carnitas Hechas Miren nomás Que chulada Que chulada De carnitas Vamos a hacer Unos taquitos Yo hay mi morro Aquí Ahorita Que está aquí Una costillita Miren Miren nomás Vamos a ver Como se miren Miren nomás Que chulada Un pedacito De carne Vamos a hacer Unos dos taquitos Ahí están No voy a hacer El video completo Como con arroz Y frijoles Porque ya tengo Video de arroz Y frijoles Entonces Lo que vamos a hacer Dos taquitos Aquí tengo las tortillas Con la salsita Guacamay arriba Y un limoncito Esprimido Miren Nomás fíjense Como se Como queda La carnita Miren Deje agarrar Una tenaza Está caliente Señores Miren nomás Miren Miren nomás Para que se hagan Ustedes Unas tortas Lo que ustedes quieran Miren Estas si son carnitas Señores Miren nomás Que chulada Miren nomás Miren la costillita Ahí tiene su gordito Miren Ahí está Miren nomás La costillita Miren nomás Que chulada Vieron Miren nomás Miren Ahí está el cuerito Miren Ahí está Ahí está Y luego hasta el cuchillito Se presta Miren 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 nomás Que chulada Bueno aquí vamos a hacer Los taquitos Bueno para mi morro Y uno para mi Ahí está Miren Ya Luego nosotros Ahorita nomás Al ratito Vamos a comer Con unos frijolitos Fritos Un arrocito Unas rebanadas De jitomate Cebollita Pero ahí va Miren Ahí va Miren nomás Ay Miren nomás Que chulada De maíz Así quedaron Ahí está Así quedaron Las carnitas Adentro de la casa Miren Esto no usa Leña No usa nada Aquí juega Mi estufa Esto puse Para que no se me chorreara Mi piso Pero no sirve nada No sirve Tiro un poquito Pero no Miren Entonces Ustedes Esas personas Esos amigos Amigas Que viven En un apartamento Que no tienen Su yardita Que nomás Tienen un balconcito No Vayanse a su estufita Y háganse sus carnitas Y nomás Que sabrosas Estas salas señores Está bien buena Es nomás A ver morro Pruébalo Para que me desenganje Parale Todo bien Si está bueno O no ¿Cómo están las carnitas? Adentro de tu casa Así No más quedaron Ahí les ponemos El video Y Siguemos Deja mandarnos saludos Quiero mandar unos saludos A Rodolfo Y a Gregory Saludos y bendiciones Puede ser mucho A Francisco Valerio Sandate Bendiciones Y saludos Mi raza Ahí estamos Por favor Suscríbanse Mueven su like Y ahí estamos En pendiente Es nomás Mi chalada Salud Les dije Que como Les iba a decir Como afilo mis cuchillos Así los afilo Miren Así mero Bien nomás Bien filo Ahí está Para que lo miren Fácil de hacer Nomás con mucho cuidado Gracias